Leé los clásicos de la literatura. Yo dije, profesor, no sé yo en los clásicos de la literatura. No entendía muy bien por qué, pero él después me explicó, para poder ser un buen líder tenés que ser un experto en personas. El mejor consejo que me han dado es de un amigo que me dijo que nunca abandone mi profesión, que es trabajar en temas de recursos humanos, que me apasiona y aparte me conecta mucho con mis valores. La solución a cualquier problema está a una conversación de distancia.